Carlos, punto central. Nosotros llevamos la representación de depositantes, principalmente personas naturales en las cuales tienen los ahorros de toda su vida, incluso hay personas de avanzada edad. Y hay un tema bien interesante que nos ha llegado por varios lugares, que es que los están contactando para que suscriban unos mandatos con el cual se autorizaría determinadas personas para que esos haberes, esos depósitos que estaban principalmente en Curaçao, los llevaran para otro lado. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, en primer lugar, creo que es un mecanismo que está utilizando de una u otra manera el mismo responsable, el mismo grupo financiero responsable y todo lo que está ocurriendo, tratando de hacer ver que ellos tienen la salida legal, mediante el cual un documento del llamado mandato permitiría que un profesional del derecho, con toda seguridad, lo represente a ellos ante la entidad en quiebra. En este caso, en este caso, el banco del Orinoco. Hay preguntas de carácter financiero, si van a pasar un grupo de personas al Gold Bank, como entiendo que ofrecen, obviamente tienen que haber unos recursos que lo acompañen. Esos recursos no pueden ser otros del descubrimiento, vamos a llamarlo de esta manera, o la obtención de fuentes de recursos que permita al banco transferir la lista de personas más las cantidades. No se puede pensar en ningún momento que un banco tan frágil como está el BOIC en Antigua y Barbuda, que está bajo una supervisión de la autoridad de ese país, vaya a permitir que se incremente el pasivo de un banco sin tener la contrapartida dineraria que lo pueda soportar. Bueno, mencionas algo bien interesante, porque hemos tenido oportunidad de ir viendo distintas versiones de los mandatos, ¿no? Sí. Una primera versión incluso que señalaba, sí, esta fue una de las que tuvimos aquí. Y de las primeras, ¿eh? Una de las primeras en las cuales, este, se señalaba que había un mandato que era gratuito, no cobrabas nada, pero que ellos podían cobrarle a la otra parte. Es decir, quien te está poniendo el abogado es la otra, la misma persona a la cual tú le estás reclamando. O sea, ahí pudiera haber otro tipo de consecuencias de eso, de que haya ese, ese concierto de voluntad. Y otro tipo de intención, que no es otra cosa, sino hacerse representar de un volumen de acreedores al banco, en el momento que se vaya a tomar cualquier decisión, en lo de algo que está funcionando, en discusión, que es un memorándum de entendimiento. Ese memorándum de entendimiento deben pronunciarse los acreedores. Estamos hablando de una instancia muy particular, que es el proceso de quiebre y curazón. Pero también es importante destacar que, si bien en, digamos, estas primeras versiones de los mandatos decían que era para sacar este dinero de curazón y ponerlo en Antiguo y Barbuda, ya los más recientes no señalan absolutamente nada de eso. Porque no es posible legalmente, porque es un proceso ya de quiebre. Porque, no, y no solamente eso, sino que tú lo agarras y estarías desmontándolo del balance de la liquidación para supuestamente ponerlo en otro lado, que tampoco está. Porque ¿de dónde saca ese dinero? Eso no es mágico. Es neutralizar la voz de un acreedor, mente una supuesta representación que al final va a representar los intereses de quien generó. De la fallida, porque es el banco fallido. Entonces, independientemente a que, mira, todo el mundo puede perfectamente buscar la mejor manera de recuperar su dinero, hay que prestarle mucha atención a estos mandatos. Y también, no es que la naturaleza jurídica del mandato sea mala, porque también es así que nosotros somos mandatarios también, abogados. Pero aquí no hacen mención alguna del procedimiento de quiebra, etcétera. Es decir, no es lo suficientemente claro como debería ser. Ni es recomendable a ninguno de ustedes suscriban a este tipo de mandatos. Detrás de todo esto, seguramente hay una intención verada. Así es. Bueno, terminamos este primero, esta fase, y yo creo que hay más temas a desarrollar. ¿Sí? ¡Vuidas!